Los pesebres son una de las tradiciones más arraigadas entre los onzoneños. Este año, a pesar de las circunstancias, algunos hogares del municipio no perdieron la costumbre de reunirse en torno a armar el pesebre. Es el caso de la familia Gómez Valencia, a quienes sus padres les heredaron la tradición de reunirse cada diciembre en torno a armar el pesebre. Pues a ver, siempre pienso yo, pues es una tradición que viene pues incluso fundada por, pues primero por nuestros padres, sobre todo pues por mi mamá, que cada año pues era como la ilusión de que siempre había un pesebre, de que armáramos el pesebre, así fuera pues pequeño a veces. Y pues pienso que la tradición quedó muy marcada para nosotros, incluso pues ellos que ahora ya no nos están acompañando, pero pues pensamos que el pesebre pues tiene que ser como el centro de todo lo que se hace en una Navidad. Y aquí pues no sé, siempre guardamos los objetos, siempre pues con mis hermanas, con los sobrinos. En la familia Otálvaro Gallego, el pesebre es parte esencial de la familia, tanto así que ocupa gran parte de su vivienda. Hoy en día a la gente le queda muy incómodo porque se arma un medio pesebrito, les toca desubicar la sala, desubicar la habitación, ¿cierto? Nosotros tenemos esa bendición de tener una casa grande donde podamos ubicarla. En cuanto a la hechura, no, es muy bonito porque nos congrega siempre, desde el más adulto que es mi mamá, hasta el más niño que es Juan José, que tiene dos añitos, todos como que nos motivamos a trabajarle, a ponerle, todo el mundo, cada uno pone sus ideas, el uno aporta esto, el otro trae, mi mamá por ejemplo en todo el año se la pasa recogiendo y guardando los icopores, entonces ya a final de año los pintamos, les hacemos la estructura como si fueran las casitas. Tradición ha sido de toda la vida, o sea, mi mamá siempre nos ha inculcado ese amor por la religión, por conservar esa tradición, porque es muy importante, inclusive nosotros mantenemos un pesebre pequeñito armado. La tradición, como le digo, viene de mi papá, a él también le gustaba mucho la Navidad y eso siempre ha sido como el aliciente. ¿Por qué armarlo? Porque es que es una forma como de darle gracia a Dios por tantas cosas y más que todo en este año. Dentro de la religión católica, el pesebre es uno de los símbolos más relevantes y el cual lleva cientos de años acompañando los hogares. La tradición del pesebre es muy importante para el catolicismo durante toda la historia, especialmente a partir de 1223, cuando San Francisco de Asís, un santo enamorado de la pobreza, la humildad y sobre todo del mismo Jesús, quiso representarlo. Hacer el pesebre para los católicos es mucho más importante, claro, que poner un árbol de Navidad, un muñeco o un Papa Noel, porque es el pesebre, como digo, el que representa esa escena del nacimiento de Jesús, de esa estancia allí y la visita de estos tres personajes, o al menos como lo hemos entendido, de los Reyes Magos, ¿cierto? Entonces, para nosotros es más representativo, que el árbol puede tener una simbología bonita, inclusive el cristianismo también lo ha adoptado, o Papa Noel, que el origen es San Nicolás de Bari, que fue un obispo muy amante de los niños y muy caritativo, pero sí, el pesebre es el distintivo más católico de este tiempo de Navidad. Pequeños, grandes, hechos o comprados, el pesebre es un símbolo de la unión familiar, más aún en una época donde las reuniones de decenas de personas no es recomendado.